La Tierra La Tierra se tornó luminosa. En esa aurora unas manos bebieron claridad para convertirla en pintura. Unas castellanas manos que se abrieron a la vida, que se hicieron luz y color. Antonio de la Peña nace bajo el radiante sol de Valencia el 6 de julio de 1938. Esa luz guiará su trayectoria humana y profesional a lo largo de su vida. Criado en el seno de una familia de ocho hermanos, muestra gran vitalidad y alegría. A los 13 años, su curiosidad infantil, se siente atraída por todo lo que le rodea. El paisaje de su ciudad natal es el modelo con el que ya revela sus favorables cualidades para el dibujo. Con rapidez y destreza, dibuja constantemente, incluso en la silenciosa trastienda del negocio de sus padres. A los 17 años, realiza su primera exposición en una galería de Valencia. Por aquellos años, en las comarcas industriales del país, reina gran actividad. Los padres de Antonio de la Peña acuerdan dejar Valencia. El azar decide el nuevo destino y la familia traslada su residencia a Bilbao, ciudad en plena expansión económica. En esa atmósfera peculiar que envuelve a la capital vizcaína, el joven pintor descubre algo que le dejará impresionado y que muy pronto despertará en él un gran interés pictórico. La ría. Esa laboriosa ría bilbaína será el motivo principal de su obra. Su vocación pictórica y su espíritu de trabajo le empuja a pintar continuamente. Quiere darse a conocer, expone y vende sus primeros cuadros en las cafeterías LAR y MAIALI de Bilbao. Un personaje muy importante para el futuro se fija en su pintura. Jaime Olaso, quien intuye en el joven un nuevo valor. Le compra cuadros, le ayuda y aconseja. Acompañado por jugadores del Athletic, que acababa de ganar la Liga 55-56, Jaime Olaso presenta al pintor en los locales de un club deportivo, convertidos en improvisada sala de exposición. Antonio ya tiene 20 años y siente la necesidad de ampliar sus conocimientos. Olaso le hace posible cursar Bellas Artes en Madrid. Allí dibuja en el mercado de la latina, acude a la Academia de Baldo Aguiar y monta su propio estudio. De regreso a Bilbao, su amplitud de conocimientos le permite destacar en numerosos concursos de pintura al aire libre, obteniendo más de 20 premios. Estamos en 1966 y Antonio de la Peña quiere aprender más y más. Ese deseo le lleva a recorrer Europa. Visita Francia, Bélgica, Holanda, países donde pinta sin cesar y adquiere nuevos conocimientos. Hoy en la memoria del pintor, late con viveza el recuerdo de su mentor Jaime Olaso, al que profesó profunda amistad. Le encontré en la cafetería Mayali, me lleva a pintar por España, me hace unos estudios en Madrid, luego me voy para Argentina, luego, por desgracia, le perdí, como decía antes, hace cuatro años, y siento mucho, muchísimo, verdad, su compañía, porque a través de él hubiéramos hecho cosas bonitas, porque este hombre me quería de todo corazón, y la ilusión de él era hacer viajes a París y otras partes de Europa donde el hombre quería que ellos pusieran mis cuadros. Eso es lo que puedo decir a grandes rasgos de este gran hombre, don Jaime Olaso. En 1967 se traslada a Sudamérica y en Argentina, acompañado por Olaso, expone sus cien paisajes españoles en la primera galería de Buenos Aires, la Sala Velazquez, donde vende íntegramente la obra. Durante año y medio viaja por Sudamérica y plasma en sus lienzos numerosos paisajes. Su pintura cada vez es más sólida, más segura. Asentado definitivamente en Bilbao, contrae matrimonio en 1968. La ría de Bilbao es con frecuencia su tema favorito. Esa ría suya a la que dota de un dinamismo especial, reflejando con nuevas formas y colores sus muelles, grúas y barcos. Se sitúa numerosas veces en las orillas para ofrecer con ricos grises y jugosos ocres toda la vida de su tráfico fluvial, mostrando de sus márgenes una nueva visión con un estilo impresionista muy personal. Esa viveza de la ría, ese continuo movimiento que se registra en sus aguas, es captado por el pintor con mano maestra. Es tan abundante y apreciada su obra sobre el laborioso cauce que desde hace más de 20 años se le conoce como el pintor de la ría. No cabe duda de que su viaje a la Argentina dejó huellas indelebles y cambió por completo, radicalizó su pintura en otros soles, en otros ámbitos y en otras estepas. Asimismo, dentro de la geografía estatal, no olvidemos que ha sido profuso en su pintar sobre Asturias, sobre Galicia, sus ámbitos, sus playas, sus mares. Al fin de cuentas, no hay que olvidar que es un pintor del mar y sobre el mar y últimamente otro tipo de pintura que ha concebido ha sido la búsqueda y el hallazgo a un tiempo del sol mediterráneo en su palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que con tanta fe y profusión ha pintado. Todo lo cual, para mí, demuestra perfectamente que Antonio de la Peña sabe el terreno geográfico que pisa, en él se inspira y lo traslada a sus pinceles con una especie de jerarquía, de personalidad, de originalidad y de espontaneidad y de frescura que al fin de cuentas no dejarán de ser las grandes connotaciones de la frescura acedera de este pintor. Los años 70 y 80 son para Antonio de la Peña un continuo ascenso. Aumenta el número de exposiciones, superando el medio centenar. Crece la calidad de su pintura, cada vez más suelta, colorista y atrevida. La luz adquiere especial relieve en los paisajes castellanos que salen de los pinceles de Antonio de la Peña. Es luz de vida, manantial de frescura y transparencia. La castilla de Antonio de la Peña evoca sensibles recuerdos expresados con pinceladas de rico empaste y trazo seguro. Antonio de la Peña tiene el gran mérito de su vocación irrepetible de ser autoritario lo que quiere decir lo cual quiere decir que se ha hecho a sí mismo y ha pintado la ría en todas sus maneras quieta y moviéndose en el crepúsculo del alba y en el crepúsculo del anochecer. Sucia, rota, por todas partes llena de de cruas, de gánquiles, de multitud de de esqueletos, de barcos en desguace y todo esto para darnos en realidad una filosofía una filosofía en su propia pintura. Desde su nacimiento la inspiración le guía por el camino del arte y sus manos la transforman en pintura de luminoso colorido. En el silencio de su estudio Antonio de la Peña crea y recrea. En ese ambiente especial cargado de arte que invita a su contemplación se gesta día a día la obra que año tras año se exhibe en numerosas capitales españolas. En su extensa creación dedicada a la tierra vasca destaca su dominio en la captación de los tonos verdes y de la bruma tan comunes en los paisajes norteños. Esa riqueza de color que ayer alumbró a Sorolla y Vázquez Díaz sitúa hoy a la pintura de Antonio de la Peña en el punto más alto de su trayectoria. Antonio de la Peña sigue en continua actividad. Aquella luz que le vio nacer la ilumina en el camino hacia el mañana para permanecer fiel a su estilo impresionista en el que dejará huella de su constante evolución. El futuro recogerá el fruto de su actividad permanente un trabajo que hoy demuestra el dominio de un estilo al que imprime una nueva dimensión. Ría de Antonio de la Peña danza de masa virgen vestida de vivo acento risabogando dichosa por el cauce del estrépito luminaria permanente que en su desprendimiento derrama seres tangibles latiendo en el universo ría de Antonio de la Peña. ¡Gracias! Gracias por ver el video